¡Oh! Estoy harta, animafans. Mis papis nunca me dejan hacer lo que yo quiero. Siempre es un no, 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 no y otra vez no. ¡Estoy súper enfadada! Os voy a poner unos ejemplos. Ya veréis qué injusto. Hola chicos, soy Dasha y esto es... Animadox. Esta es la pelota favorita de mi papi. Y ahora que no está, voy a jugar un poquito. ¡Prometo no romperla! Palabra de perrita buena. ¡Ahí ya voy! ¡Mirad, mirad cómo controlo! ¡Sí, soy la Messi de los perros! ¡Qué dominio tengo! ¡Soy buen! ¡Dasha! ¿Qué estás haciendo con mi pelota? No, 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 Dasha. Sabes que mi pelota favorita no se toca. ¡Lo sabía! Nunca me dejan hacer lo que quiero. ¡Qué ganas tengo de descansar en la cama de mis papis! Tiene que ser tan cómoda. La mía está un poco rota. ¡Mami! 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 ¡Hazme caso! ¡Que quiero subir a la cama! ¡Mami! ¡Mami! Nada, está dormida como un tronco. ¡Pues me subo! ¡Sí! ¡Por fin estoy en la camita de mis papis! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cómoda es! ¡Esto es la gloria! ¡Ahora me toca a mí dormir un poquito! ¡San! ¿Qué haces encima de la cama? ¡No, no, 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 no! ¡Ya sabes de sobras que no se sube a la cama! ¡Venga, abajo! Nada, a dormir en mi super camita rota. ¡Gracias, mami! ¡Guau! ¡No hay nada mejor que un poquito de sandía fresquita! ¡Como me voy a poner! ¡Tiene una pinta estupenda! ¡A comer! ¡Vaya! ¡Mi papi tiene sandía fresquita! A ver lo que tengo yo. A que lo adivino. Pienso. Sé coincípido pienso de perro. ¡Genial! ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Dame sandía, Purfi, Purfi, Purfi! ¡Sandía, sandía, papi, papi, Purfi, Purfi! ¡No quiero, Purfi, Purfi! ¡No, no, 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 Dasha! Esto es comida para personas. Los perritos comen pienso. ¡Lo sabía! ¡Vaya rollazo de papi! ¡Qué un triste trocito! ¡Me voy! ¡Veis! ¡Siempre igual! ¡No, no, no, no! ¡Y otra vez no! ¡Estoy harta! ¡Se acabaron las manos a casa! ¡Esta lámpara es el objeto más querido por mis papis! ¡No me dejan acercarme a ella! ¡La compraron en un bazar en sus últimas vacaciones! ¡Pues cómo es lo que más me prohíben! ¡Pues es lo que voy a hacer! ¡Tocar la lámpara! ¡Uy! ¡Qué sucierta! ¡Encima les voy a hacer un favor limpiándola! ¡Ah! ¡Pero que está pasando! ¡Oh, el genio perruno ya está aquí! ¡Tíbeme tres deseos para ser feliz! ¡Pero eso qué es! ¡No te preocupes! ¡Esa cara que pones es normal! ¡Pero te mostraré en un momento que soy real! ¡Ahora eres una perrita! ¡Pero ahora un conejito! ¡Y ahora una cabrita! ¡Vuelveme a mi forma! ¡Hola! ¿Y ahora te pedirás los tres deseos, baby? ¡Qué pasada, genio! ¡No sé si me he vuelto loca! ¡Pero no pierdo nada por intentarlo! ¡Así me gusta, baby! ¡Pídeme tres deseos y que este genio te los concede en un plis-plas! ¡Oh, yeah! Mi primer deseo, genio, es cambiar mis juguetes rotos Por unos nuevecitos, super guays y muy cookies ¡Juguetes nuevecitos, super guays y muy cookies! ¡Deseo en marcha! ¡Qué bonitos! ¡Son super cookies! ¡Este me lo llevo! ¡Cómo me ha gustado este juguete! ¡Es monísimo! ¡Y sabe super bien, genio! ¡No había visto nada igual! ¡Es normal, baby! ¡Nunca has estado junto a un genio de la lámpara como yo! ¡Oh, yeah! ¡Maragullá! ¡Está super loquito! ¡Siguiente deseo! ¡Mi siguiente deseo, genio! ¡Es tener una cama nueva! ¡Super cookie, rosa y además que sea un coche! ¡Su deseo se está procesando! ¡En unos segundos lo recibirá en casa! ¡Gracias! ¡Aquí tienes una cama coche de última generación! ¡Con luces incorporadas para alumbrarte en las noches, baby! ¡Es una pasada, genio! ¡Qué camita más blandita! ¡Estoy súper cómodo! ¡Te has superado, genio! ¡A ver, baby! ¡Yo convierto lo peor en lo mejor! ¡Y lo mejor en lo superior! ¡Oh, mamá! ¡Te lo tiene un poco creído este genio! ¡Último deseo, último deseo, último deseo, último deseo, último deseo! ¡Pues deseo comerme un plato de sandía como el de mi papi! ¡Así de grande, fresquito y rico! ¡Oh, y la cocina! ¡Un plato de sandía en marcha! ¡Qué rica está esta sandía! ¡Cogeré otro jugo! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Dónde está mi sandía?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me vuelvo loquito si no me la como! ¡Genio! ¡La has liado un pata! ¡No sé, ya! ¡Me habéis toplado de sandía igual que el de mi papi! ¡Dasha! ¡Y tú, la cosa azul que vuela! ¡Vosotros tenéis mi sandía! ¡Adiós, aquí, pibines! ¡No se me va a ser el polis! ¡Adiós, papi!